Y sobre el asesinato de Hipólito Mora, el exlíder de las autodefensas de Michoacán, el presidente López Obrador calificó el hecho como algo lamentable y señaló que esto es sólo una consecuencia de la violencia en México, pero la que inició en gobiernos pasados, pero que está a tope a todo lo que da en el sexenio del presidente López Obrador. Y se supone que los mexicanos votaron por el presidente por un cambio para que acabara con la violencia o para que la disminuyera a lo máximo posible, no para que se disparara todavía más, pero el presidente sigue echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Esto dijo hace rato en su conferencia matutina. Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, el presidente López Obrador culpando otra vez a Felipe Calderón y a los gobiernos pasados de lo que pasa en su gobierno con su política de seguridad, con las fuerzas armadas en las calles dirigiendo esta política de seguridad y con los cientos de miles de muertos que tenemos. Un dato récord que ya superó a los sexenios pasados. Ahora sí que me hizo recordar al empresario Alejandro Martí cuando secuestraron a su hijo que le decía a los gobernantes, bueno, ya tienen el cargo. Si no pueden, con el cargo, pues mejor renuncien. Si no pueden contener la inseguridad con el encargo que se les dio constitucionalmente con el respaldo popular del pueblo, si no pueden, pues mejor que renuncien porque echarle la culpa a todo el pasado y a los antecedentes y todo eso, pues yo no veo que eso sea lo que quiere la gente. La gente quiere seguridad y paz. Y eso tiene que venir desde una política de Estado con gobernantes eficientes. Si los gobernantes no pueden, pues como decía Alejandro Martí, creo yo que renuncien.